Dolor de amor Tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Uh, de amor Adiós amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Uh, de amor Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Uh, de amor Música 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 Música